Ha dicho esta mañana el técnico del Granada que en este maratón que hay de partidos es muy importante el aspecto mental, quizá más importante todavía que el aspecto físico. En ese sentido, ¿cómo te has encontrado el equipo en los últimos dos días? ¿Los ves fuertes mentalmente para comenzar a ganar o ves alguno que ha empezado ya a bajar los brazos? Yo veo el equipo bien. La verdad que fue un traspiés el perder contra el Athletic, pero también hubo cosas buenas. La realidad del partido ya la expliqué. Y el equipo lo veo bien en el entrenamiento de ayer. La gente la veo dispuesta a seguir luchando, a pelear hasta el final, con buen talante. Entre todos vamos a buscar competir el partido de mañana en las mejores condiciones. Yo soy optimista porque, por lo menos anímicamente, el equipo, a pesar del mazazo de perder, yo a los jugadores veo una actitud buena en el entrenamiento. Por lo tanto, soy optimista de cada partido de mañana. Siguiente pregunta para David Caloelte del Desmarque. Cuando quieras, David. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Te quería preguntar por la tensión del vestuario, porque desde la derrota contra el Eibar han ido saliendo muchas informaciones de varios futbolistas que se han enfrentado entre ellos, con el anterior cuerpo técnico, con el cuerpo médico. ¿Tú crees que el vestuario, o sea, el equipo, no está tan bien a nivel deportivo porque ya no son esa familia que eran los dos últimos años? ¿Y cómo te has encontrado tú al equipo cuando, al llegar, años de nivel práctico? Bueno, yo me he encontrado el equipo muy bien. Yo he hablado con la mayoría, o por lo menos tenía, como también tengo un trato muy diario, pues yo me he encontrado el equipo muy bien. O sea, lo que tú me dices respecto a fricciones, bueno, la verdad que yo tampoco lo sé, lo desconozco, pero no me da esa impresión. No me da esa impresión. También es verdad que en un equipo con malos resultados, una dinámica negativa, bueno, pues que ha cambiado de entrenador también, que no conseguimos, bueno, pues tenemos que ganar cuanto antes, llevamos tres partidos perdidos. Pues al final, pues esto también, estos pequeños roces que puede haber, pues esto también es normal. O sea, esto no pasa aquí, esto pasa en todos los equipos. Cuando yo era jugador también, malo sería igual que no pasara, ¿no? Porque claro, la tensión del entrenamiento, la competitividad que existe también por jugar, no sé si es peor que hubiese un gente donde pasara del tema, ¿no? Por lo tanto, no es un problema. Yo eso yo no lo veo como un problema. Lo que yo he visto que es, que bueno, pues que el equipo en los entrenamientos, sobre todo los dos entrenamientos que hicimos, tanto el de ayer compensatorio como el primero, vi un talante positivo, vi que muy buena actitud y eso, pues bueno, te da que, bueno, pues que de momento estamos preparados para competir. Luego, al final, pues hay algunos factores que te llevan a ganar o perder. En este caso, el contra el Atleti, pues nos faltó ese acierto que ellos sí que tuvieron. Siguiente pregunta para Lourdes Martínez, cuando quieras, cuando quieras Lourdes Martínez, perdón, cuando quieras Lourdes, provincias. Hola, Oro. Quería preguntarte por cómo ha estado en el vestuario después del que le ha pasado a Rodrigo. Y cómo afrontas tú que si ya estaba prou complicado todo, ahora no conté de una pesa que es fundamental en el atac de aquí. Gracias. Bueno, pues lógicamente es una baixa importante, sumada a la de Gallà también, ¿no? Al final, son dos jugadores importants, pero bueno, tenemos que estar preparados para todo. Som una plantilla muy amplia, como no podemos hacer nada, porque, por desgracia, pues eso es así, bueno, nos tenemos que centrar en tirar en adelante. N'hi ha otros jugadores también, en ilusión de jugar, de competir. En definitiva, somos una plantilla, somos un equipo, estas cosas pueden pasar. Por lo tanto, pues bueno, pues desde la desgracia que tenemos, pues bueno, anemos a seguir en adelante en la cara bien alta y no cambia res a la hora de tener la predisposición y de anar a Granada a hacer un buen partido, a competir bien y a partir de ahí, pues sí pueden guanyar. Siguiente pregunta para Julián Burgos, Diario As, cuando quieras, Julián. Hola, oro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacer dos preguntas. La primera en relación a la pregunta anterior, de la baja de Rodrigo. Ves en el mismo equipo, en el mismo once, a Gameiro y a Maxi, realmente, son dos delanteros. Y, perdón, en cuanto a la segunda, quería preguntar por Hugo Guillamón. Parece que la renovación está más cerca. Lo ves un jugador, para ser titular, con celda de esos últimos partidos había sido, y lo ves que sería un éxito del club conseguir y cerrar esta renovación. Bueno, respecto a Hugo, es un jugador que sí que ha jugado, que ha tenido un buen nivel. Nosotros tenemos más centrales y decidiremos en cada momento lo que es mejor para el equipo. Respecto a la renovación, pues bueno, no sé, no estaba en esos temas y tampoco estoy en esos. Es algo que deciden al club y ahí yo no me meto. Respecto a la de Rodrigo, ¿qué eras? Ah, vale, sí. Rodrigo, bueno, pues por supuesto han jugado juntos los dos y, bueno, también tenemos más delanteros. Por lo tanto, al fin y al cabo, yo creo que independientemente de que Rodrigo, pues quizá tenga algunas condiciones más para poder hacer un poco la segunda punta o jugar entre líneas, sí que es verdad que los demás delanteros que tenemos son más referencias, pero bueno, lo podemos suplir con diferentes variantes y también dependerá del partido, el rival, el sistema que utilice el rival, bueno, de muchos factores. Lo que sí que tenemos es mucha variedad y cantidad y sobre todo gente que quiere aprovechar minutos y tener protagonismo y eso es lo más importante para el equipo. El turno me pregunto ahora es para Rafa Villarejo, CUP Valencia, cuando quieras, Rafa. Hola, míster, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, también tienes mucho trabajo en el reto deportivo, pero te pregunto si te incomoda de alguna manera el ambiente enrarecido que se está creando en torno al club, sobre todo en el enfrentamiento, no sé cuantificarlo, pero hay un enfrentamiento claro ahora mismo entre la propiedad y los aficionados. No sé si esto llega al vestuario, en lo que pueda suponer a los jugadores, te has dado a la inestabilidad que puede ser en el futuro, si crees que esto ha llegado, si a ti te incomoda, si preferirías, evidentemente, que de otra manera, o bastante tienes con el reto. Pues tú mismo lo has dicho al final. La verdad que, bueno, pues nosotros estamos centrados en lo que es estrictamente lo que pasa en el terreno de juego, el rendimiento del equipo, que bastante trabajo es y bastante tiempo nos ocupa y, bueno, pues los jugadores, al fin y al cabo, también tenemos que hacerles que en sus mentes solo sea competir en los entrenamientos y en los partidos. Todo lo demás yo creo que no ayuda a conseguir ese objetivo de, primero, cambiar la dinámica de resultados y después intentar llegar a la Europa League, que hay muchos equipos ahí, que se nos ha complicado mucho y que ese es el objetivo y todo lo demás. Yo creo que ya no tenemos que perder ni un minuto de tiempo ni nada. Siguiente pregunta para Punt, Yolanda Ibarra, cuando quieras, Yolanda. Hola, buenas tardes. Yo lo que le he preguntado a Rafa, volía incidir un poco en ese divorcio que está habiendo entre la afición y el propietario del club. Ya ha contestado usted, pero eso tiene que afectar. ¿Cómo están viviendo? Mira, yo porto de entrenador así desde el dilluns y no voy a hacer ninguna valoración que no siga respecte al rendimiento de la equipo que soy entrenador desde el dilluns y no voy a hacer ninguna valoración que no siga más allá del que es el rendimiento de la equipo en el terreno de choc, en los entrenamientos y la valoración que hacemos postpartit y antes del partit. Ya nos lleva mucho tiempo todo eso y jugar un partido cada tres o cuatro días, prepararlos y por supuesto que no voy a comentar ningún tema que no siga de la buena competencia. Pasamos a la siguiente pregunta del diario Marca. Fernando Álvarez, cuando quieras, Fernando. Hola, buenas tardes. Boro, creo que me escucha. Sí, buenas tardes. El objetivo de Europa League, ¿crees que para una plantilla que estaba confeccionada para luchar por la Champions le gusta, le agrada, le atrae y relacionada con eso, aunque parece que estoy pasando dos preguntas en una, ¿crees que hay ambiente de fin de ciclo en el vestuario con lo peligroso que es eso, de que esto acaba el 19 de julio y ya veremos si nos vemos bastante bien? Gracias. Bueno, respecto al fin de ciclo, pues la verdad es que sí, la liga está fijada que acabe el 19 de julio, pero el ciclo, lo que hemos hablado nosotros es que de esta pequeña liga que empieza con seis partidos, con un objetivo claro. Luego ya vendrá el fin de la temporada. El ciclo, pues no entiendo yo, no te sabría valorar los ciclos. La verdad es que para mí lo que está en mi mente es, y lo que hemos hablado es que nos quedan muy pocos días para revertir la situación, para mejorarla, y muchos partidos, y eso es nuestro, nuestra meta es llegar al 19, al 18, al 17, cuando se juega el último partido, y estar en Europa League. Respecto a la primera, ¿qué era? No me ha costado un poco espeso. Perdón, Fernando, la primera. Sí, es decir, que si el objetivo de Europa League atrae a una plantilla que estaba confeccionada para pelear por la Champions. Bueno, al final, cuando hay un momento donde ya no tienes opciones de Champions, matemáticamente sí, pero remotas, pues lógicamente tenemos que ir a la realidad, no podemos estar viviendo pensando en algo que no es real. Somos profesionales, los jugadores lo tienen que demostrar en el terreno de juego, junto con la ayuda de nosotros, para, bueno, por lo menos entrar en Europa League. Hay muchos equipos ahí que también están jugando muy bien, que nosotros lo que primero tenemos que hacer es intentar ser un equipo competitivo, que estemos en el partido, que estemos siempre dentro del partido, que tengamos momentos que en cualquier momento podemos ganar. Para mí eso es lo más importante. A partir de ahí, que la moneda caiga también a nuestro lado, porque, como dije, el día de la Atletic, la Atletic no nos creó, nosotros tuvimos la mejor ocasión y ellos, pues, con dos acciones te marcan dos goles. Nosotros no tuvimos esa fortuna. También es importante, ¿no? Por lo tanto, esa es nuestra meta y, bueno, a partir de mañana tenemos una nueva oportunidad. Sergio Martínez, Nostra Sport, cuando quieras. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría preguntarte por la baja de Rodrigo, que es importante, sobre todo para el equipo, porque es especial. Si te has planteado cambiar el sistema de juego a un 4-2-3-1 o un 4-3-3, o vas a seguir la misma línea de dos puntas, un 4-4-3-3-3. Bueno, vamos a ver, el sistema, a cualquier momento, pues, podemos siempre tener alguna variante. Para mí, principalmente, pues, un sistema cambia, sobre todo cuando cambian los de atrás. Que sea un 4-4-2 o un 4-4-1-1, pues, en función de los futbolistas te lo puede marcar, ¿no? Yo creo que, en estos momentos, nosotros, más que esas pequeñas variantes en cuanto al sistema que tú dices, para mí lo más importante es el todo, el equipo, las prestaciones que puede dar como equipo, juntos, en pos de una idea, con ilusión. Eso, para mí, puede suplir cualquier aspecto positivo que puedas ganar con estos cambios. Por supuesto que, bueno, pues, que siempre es una alternativa, pero también depende de los futbolistas que tengas, en un momento dado, también es verdad que tienes que, los esfuerzos son grandes, y que a veces no puedes repetir muchos jugadores, muchos partidos, estamos jugando cada dos, cada tres días, con unas temperaturas altas, y, lógicamente, pues, bueno, pues, a veces, pues, bueno, tenemos que pensar en que para competir bien tienes que estar fresco de piernas y también de mente, ¿no? Por lo tanto, es una alternativa más, pero para mí lo más importante es lo que te he dicho antes. Siguiente pregunta para Superdeporte, Pascual Calabús. Pascual, cuando quieras. Hola, Borgo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nada, mira, quería preguntarte por el hecho de estar a cuatro puntos más, más uno de colaborar de objetivo Europa League, y como tú vistes con muchos equipos por delante, te pregunto, ¿hay que buscar, y estás en eso, otros argumentos que hagan todo lo que estás diciendo, que hagan competir al equipo? ¿Algumentos como la dignidad, el compromiso, más allá del objetivo Europa League? ¿Es importante ahora eso? Bueno, yo creo que, vamos a ver, lo que tú has dicho, compromiso, dignidad, todo eso va asociado al aspecto mental, ¿vale? Todo lo que es eso, pues, es mentalmente, y el equipo mentalmente, a pesar de la situación que lleva, yo lo que vi el día, el día del Atleti, que el miércoles pasado, es que el equipo quiso, el equipo se entregó, y se enrabietó tras ir perdiendo, y sobre todo que no le salieron las cosas, pero el equipo compitió. Luego están los errores, que eso forma parte del juego, y yo en ese aspecto pienso que es fundamental, o sea, para mí es un aspecto en estos momentos fundamental. Vamos a seguir insistiendo en eso, que es la base para poder mejorar otras cualidades, incluso hasta las físicas. Para acabar, la última pregunta será para VCF Media, para VCF Radio, Víctor Barilla, cuando quieras. Sí, hola, misterio, buenas tardes. Mañana es un partido importante, y hay que verlo como una oportunidad para recuperar la senda de la victoria, y ganar en confianza ante un equipo que eso sí no lo va a poner nada fácil. ¿Qué tipo de encuentro esperas ante de nada? Bueno, pues el Granada es un equipo que, aunque venga de segunda división, está haciendo una campaña muy buena, un equipo muy dinámico, con las ideas muy claras, que ya nos eliminó de la Copa, y esperamos un partido difícil, porque un equipo que gana fuera de casa, el miércoles, cambiando prácticamente todos los jugadores, te demuestra el potencial de ese equipo, en este sprint final. Por lo tanto, esperamos el mejor Granada, sabemos las dificultades, y es una oportunidad para competir contra un buen equipo en un buen momento, y sobre todo para demostrarnos a nosotros mismos que podemos, a partir de mañana, empezar a sumar puntos, a ver hasta dónde llegamos. ¡Gracias!